Aplausos ¡Luisiana! ¡Por allá, Luciana! ¿De dónde? Mineral Wells ¿Qué es más que nos falta que deja de...? ¡Hueco! ¡Hueco! Por cierto, una anécdota, mi sueño, un día se lo comenté a Alberto, mi sueño era agarrar todo el estado de Texas, trabajar duro el estado de Texas, bendito sea mi Padre Dios, lo estamos logrando, yo lo pido...